en medio de la de la circunferencia tomamos hilo pasamos y por encima hacemos así un punto bajo por debajo por encima y pasar por debajo por encima y pasamos y así será todo hasta completar la vuelta meto por abajo por arriba una vez cubierta en su totalidad la argolla hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados levantamos 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 saltamos 6 puntos bajos y en el sexto hacemos un punto bajo levantamos 6 cadenas más en el sexto punto bajo hacemos una vareta alzamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuevo en la sexta hacemos un punto alto un punto alto un punto alto cerrando hacemos 6 de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la sexta 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacemos un punto bajo hacemos 6 más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la sexta hacemos otro punto bajo está hecha nuestra primera vuelta giramos entonces atravesamos a través del arco que se formó tomamos hilo y hacemos un punto bajo por debajo hacemos un punto bajo tomamos hilo hacemos un punto medio y hacemos tomamos hilo y 3 puntos altos 3 ahora ahora hacemos 3 cadenas 1, 2 y 3 y en la base hacemos un medio punto para hacer rondeado tomamos hilo y en el mismo arco continuamos haciendo 3 varetas o puntos altos un punto medio alto y un punto bajo entonces donde se formó donde hicimos el punto bajo hacemos un punto deslizado pasamos al siguiente arco por medio tomamos hilo hacemos un punto bajo tomamos hilo hacemos un punto medio tomamos hilo de nuevo y hacemos 3 puntos altos 1, 2, 3 ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 atravesamos la base hacemos un punto bajo y continuamos 3 varetas 1, 2, 3 un punto medio y un punto bajo en el medio de la vareta en el medio de la vareta que hicimos primero un punto deslizado la siguiente un punto bajo un punto medio 3 puntos altos 3 cadenas unidas en la base 3 puntos altos un punto medio un punto bajo un punto bajo en la otra vareta un punto deslizado en el siguiente arco un punto bajo un punto medio y tres puntos altos tres cadenas un punto bajo tres varetas un punto medio y un punto bajo en la vareta siguiente un punto deslizado y por último hacemos un punto bajo un punto medio tres puntos altos tres cadenas unida en la base tres puntos altos dos, uno, cuatro, tres un punto medio y por último un punto bajo punto deslizado y terminamos el tejido para endurecerlo se debe hacer una mezcla, una combinación de cola blanca y agua se baña y se deja secar y entonces queda un poquito más firme tomamos la pieza del arete eso lo pueden conseguir en negocios chinos y en sitios de esa manualidad son bien, económicos, seis, cuestan como ochenta centesis si te gustó no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!